Milón por ti, ha llegado mi Señor, traemos estas canciones que alegran a tu corazón. Música El becerro no ha bajado, el becerro no ha bajado, porque la vaca lo grino, porque la vaca lo grino. A la huelita lo mantiene, y a la huelita lo mantiene con basura del camino, porque así la dejo viene, plázalo, plázalo, plázalo que ya se va. Échame en tus brazos mi alma, huelita, si me tienes voluntad, plázalo, plázalo, plázalo que ya se va. Échame en tus brazos mi alma, huelita, si me tienes voluntad, el becerro no ha bajado. Música 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 Música